Tu amor está presente en mi universo, te veo en todas partes, admiro tu hermosura. Hola, ¿qué tal? Te saluda Marcia y Adame desde los Estados Unidos y estamos en tu conexión aquí y ahora con Elaine. Así que te invito a escuchar mi música más reciente, No Me Importa, es una canción de actitud. Somos el equipo de Jesucristo y vamos con todo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche y vamos con todos, así que nos vemos. ¡Suscríbete al canal!